Pérdida de la primera vida de una salvadoreña a causa de coronavirus. La primera víctima de la pandemia en el país tenía 60 años y se encontraba en estado crítico. En tan solo 24 horas, el virus causó un grave deterioro hasta que perdió la vida y según las autoridades, no tenía nexos epidemiológicos aparentes, ya que se había mantenido en cuarentena. Que ingresó el día 12 de marzo procedente de Estados Unidos, una paciente de adulta mayor que inició con un deterioro pulmonar progresivo, que no tenía antecedentes y comorbilidades, una paciente que su edad ya la ponía en un grupo de riesgo. Como ya había sido anunciado por el Instituto de Medicina Legal, los familiares no podrán despedirse de quienes mueran por COVID-19 y serán sepultados en fosas que la comuna de San Salvador previamente ha preparado en un área especial del cementerio La Bermeja. Debe colocarse de inmediato en el féretro y el proceso de la sepultura debe ser, de la inhumación debe ser de manera inmediata, la cual no pueden asistir familiares y eso son medidas y protocolos que ya están establecidos. Medicina Legal ha implementado este protocolo y se va a cumplir tal cual esté estructurado. Con la muerte de esta persona ya suman 12 salvadoreños que han perdido la vida por coronavirus en todo el mundo. Las autoridades de salud reiteran el llamado para que la población evite salir de sus hogares si no es necesario, además de aplicar todas las medidas de prevención. Tatiana Funes, Noticiero Hechos.